¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jenny y te doy la bienvenida al canal. El día de hoy tenemos una reseña de algunos productos que les quiero mostrar. Son unos productos que algo que me encantó es que la marca es 100% mexicana y está especializada en el cabello y el cuidado facial. Algo y una ventajota que tiene esta marca es que es libre de parabenos, de correlada animal. No usan sales ni sulfatos. Entonces es una marca que yo creo que a muchos ahorita que estamos en esta tendencia de cuidar el ambiente, de no ponernos tantos químicos en el rostro y mucho menos en el cabello, creo que es lo que nos viene genial. Y esta marca se llama Duem. Esa marca la puedes encontrar por medio de sus redes sociales que se las estaré dejando en la caja de descripción para que ustedes allá directamente le den clic y los dirija directamente. Debo de aclarar que es una marca mexicana, por lo tanto los productos son totalmente naturales. Ocupan algunas hierbas como chiles, romero, sábila, miel. Dependiendo del producto que tú quieras, ellos manejan shampoo, acondicionador, crema para peinar. También manejan serums que es algo muy muy interesante. Y algo que les quiero mencionar es que tenemos un cupón de descuento con ellos. Si mencionas, bueno, el cupón se los estaré dejando en la parte de acá. Se les dan un 20% de descuento en sus compras. Solamente para mis seguidores, así que vayan. Lamentablemente vivimos en una época donde ya se trae producto chino y pues luego esos productos no tienen la mejor calidad, aunque el costo sea súper accesible. Algo que me gustó es que vamos a empezar a hablar primeramente de los serums. Y ustedes saben que yo soy completamente honesta. Y algo que me dijo la marca es que yo estaba en esa libertad de poder también hacer como críticas constructivas que a ellos les va a ayudar a mejorar su producto. Y bueno, si me ven es que estoy a cada ratito así. Es que esta manga es súper incómoda y se me voltea horrible. Pero bueno, les voy a hablar de estos serums que ellos me hicieron llegar. El primero es este de ácido hialurónico y no trae parabenos, tampoco no trae siliconas. Algo muy importante es que no trae aceite mineral. Ya ven que muchos, muchos productos de skin que contienen este producto es 100% vegano y no testa con animales. Incluso en la parte de aquí atrás ustedes pueden ver todos esos sellos que avalan que no testan con ningún animalito. Y bueno, me mandaron dos. Me mandaron este de ácido hialurónico que es para hidratar principalmente. Es un regenerador en celular y disminuye las líneas de expresión. Ya sabemos que este tipo de activos que es el ácido hialurónico es muy bueno para las arrugas, para rellenar, da un efecto de relleno. Y aparte de que trae ácido hialurónico también trae vitamina E, elastina y colágeno. O sea, ¿qué más podemos pedir? Bueno, el otro que les menciono es este de vitamina C. Algo que les quiero mencionar y es una súper, súper ventaja es que yo pensé que yo... Yo pensé que yo... Yo pensaba que era alérgica al tónico de vitamina C. Todo lo que sea puesto en la piel, sean cremas o sean serums que me pusiera de vitamina C, me sacaban granitos. Me pasó con un serum chino y me pasó también con un serum de la marca Avon. Carísimo de París, la verdad. Y me sacó granitos y súper pesadísimo. Sinceramente ese no me gustó. Y con este la verdad sí tenía el riesgo. Incluso les dije a los de la marca que no iba a ocuparlo porque yo pensaba que era alérgica a ese ingrediente. Pero, ¿qué creen? Me arriesgué. Dije, bueno, voy a arriesgarme. ¿Y qué creen? No me sacó nada de granitos este de vitamina C. Lo estaba usando en las noches. El de ácido hialurónico lo usaba en el día y en las noches ocupaba el de vitamina C para evitar que se me pudiera manchar la piel o que me pudiera salir acné. Pero ya después hubo un punto en el que no encontraba el de ácido hialurónico. Dije, bueno, voy a ponerme el de vitamina C y me lo llegué a poner en el día y tampoco tuve ningún problema. Entonces, algo que me encantó es que, en efecto, como no trae químicos, no trae alcohol, no trae aceite, no trae cosas que te puedan irritar la piel, pues mi piel reaccionó muy, muy bien. Mi piel es mixta, para los que quieran saber. Como dato instructivo, mi piel es mixta. Igual no contiene parabenos, ni sales, sulfatos, es 100% vegano. Igual no está en animales. Previene el envejecimiento y mejora la textura y firmeza de la piel. Trae ácido hialurónico, vitamina E y aloe vera. Entonces, pues es lo que contiene. Cada serum trae 30 mililitros. Y aquí lo que me gusta es que el empaque está en español. O sea, todo lo pueden ver en español. Y también te dice los beneficios. Te dice los beneficios. Te dice aquí que colocar de 4 a 8 gotas sobre la palma de la mano. Distribuir con tus yemas. Masajes circulares, cara y cuello. Perdónenme, cara y cuello. Escote sobre la piel limpia y seca. Luego aplicar tu crema que recomiendes. O sea, la habitual. Para mejores resultados te aconsejan ocupar vitamina C de la línea Duem. Me imagino que es este. Entonces, pues es un buen dúo, ¿no? Algo que debo de mencionar es que viene en formato gotero. Y también en la parte de acá. Todo viene con letras en español. Las instrucciones, todo. Yo sinceramente no me llegaba a poner ni 4 gotas a veces. Porque siento que con 2, en lo personal. A mí con 2 gotitas. Una acá, una acá. Y a veces me ponía una en la frente o se me ponía 3. Te humecta súper bien la piel. Te queda súper rica. Dice que este producto es biodegradable con nanotecnología en el cual se encapsulan los ingredientes y permite que tu piel absorba al máximo los beneficios de los ingredientes. Entonces es muy interesante esto. Ahora, voy a hablar de la textura. La textura de estos la verdad es que me encantó. Esto, aparte, huele riquísimo. Huele muy rico, muy, muy rico. No huele ni siquiera a hierbas, así como medio menjurje ahí. Y les voy a enseñar cómo va. Para que ustedes lo vean. A comparación del de ácido hialurónico y el de vitamina C, el de vitamina C lo siento un poquitito más líquido. Es un poco más líquido. Quiero que ustedes vean, ahí está la gotita. Y ahora les voy a... Ahora les voy a instruir cómo es el de vitamina C. Si se dan cuenta incluso, no sé si alcanzaron a ver. Pero como que sí, hasta el agüita es más como líquida. Ay Dios, ahí está. A ver si no se me cae el de vitamina C. Porque sí, es más líquida. Quiero que vean ustedes. Esta se mantiene un poco más y si se dan cuenta, esta ya está como por derramarse totalmente, ¿no? Entonces, esta se siente más líquida, incluso más como agüita. A comparación de este que se siente un poquito más, más espeso, ¿ok? Bueno, esta es como la primera característica que noté de diferencia de los dos. En textura me gustó un poco más el de ácido hialurónico. Pero, ahora les quiero enseñar. Les quiero hacer una comparativa con un chino que tengo aquí. Que este es de aguacate. Este de acá que tenemos por aquí. Y la verdad es que con los chinos yo siento que solo te echan agüita. O sea, están súper líquidos. Bueno, al menos es lo que yo he notado. Este, se los quiero enseñar para que ustedes comparen. O sea, es un producto que sí se siente luego, luego que es agua. Van ustedes a ver. Luego, luego cae. ¿Sí se dieron cuenta? Luego, luego cae. Y sí, no huele a nada. Solo es como agüita con color. Y ahí está. O sea, aquí yo les debo de hacer notar algo que me sorprendió a diferencia de estos. Algo que noté de estos productos que me gustó a diferencia de los productos chinos. Es que tú te aplicas el serum. Se absorbe. Como ustedes pueden ver, o sea, se absorbe totalmente. Pero, pero cuando... Yo soy muy chillona. Ustedes lo saben. Entonces, cuando yo luego lloraba porque me ponía a orar o cosas así. Que ya saben qué hago. Noté que cuando caen mis lágrimas. O cuando me mojo la cara. Como ustedes lo quieran ver. Como que hay una capa protectora. Porque mis lágrimas se sentían suaves. Se sentían como si tuvieran crema. O sea, se sentía como si algo resbalara en mi piel. Lo que noté es que al menos la de ácido hialurónico. Que es la que ocupé un poquitito más. Porque la otra la ocupaba en las noches. Y a veces se me olvidó el de ponerme. El de ácido hialurónico. Logré captar que tiene como una... Que te hace una capa protectora en la piel. Como dice. Como que encapsula. Los ingredientes se absorben. Y ya lo demás como que te protege la piel. Entonces, eso está padrísimo. Porque tu piel siempre, siempre se siente humectada. Aunque tú la sientas un poco tirante. Tu piel demuestra ya cuando cae agua. Es que es como si fuera un impermeable. Eso me gustó muchísimo. Luego, luego se sintió que el serum estuvo allí todo el día. Eso me gustó bastante. Si noté mi piel más firme. Noté mi piel más luminosa. Lo que sí es que el acné como tal no se me paró. O sea, sí llegó a salirme mucho. Y no sé si es por cuestión hormonal. No lo sé. Pero sí llegó un punto en el que hasta tuve un enorme grano aquí. No sé si alcancen a ver la cicatriz. Es porque sí se me veía bastante. No culpo los productos. Obviamente no. Porque un producto que ocupa ingredientes naturales. No te puede sacar acné severo. Lo que sí creo es que pues ya es una cuestión mía hormonal. Y se presentó en el momento que yo ocupaba pues estos productos. Pero sí noté que la parte de acá. Normalmente la parte de acá. Y de acá tengo como unas arruguitas medio marcadas. Y tanto con el de vitamina C que ocupé junto con el de ácido hialurónico. Noté que esas arruguitas como que se estaban desvaneciendo. Entonces eso me gustó muchísimo. Que sí siento que cumplen con lo que te prometen. Que al ocuparlo en constante tiempo. Vas a empezar a notar más luminosidad en tu piel. Más firmeza. Y aparte que hay algunas como arruguitas que se te empiezan a rellenar. Estos productos una vez que me los termine yo creo que me los voy a volver a pedir. Ya los quiero empezar a usar como una constante en mi rutina facial. Tanto de día como de noche. Me gustaron mucho. No me sacaron granitos de esos que son como alergia. Me ayudaron en la consistencia de mi piel. Lo que sí noté es que se me regeneraba rápido como la cicatrización. Eso sí lo noté. Entonces a los serums sí les pongo de 10. Le pongo una calificación de 9. Ahora sí vámonos con el cabello. Ok. Me mandaron tanto su shampoo como su acondicionador. El shampoo es 6 en 1. Acción anticaída. Procrecimiento. Libre de sal y parabenos. Seducidad y efecto reductivo de frizz. No irrita el cuero cabelludo. Y para todo tipo de cabello. Eso viene genial. Viene de 250 mililitros. Huele súper rico. Huele muy rico. Sí siento que trae poquito. Sinceramente siento que trae poquito. Yo que tengo muy poquito cabello. Muy poquito de verdad. Siento que en un mes te va a durar muy poco. Si tú tienes más cabello que yo. Que lo más probable es que sea. Que sí. Este shampoo es un libre de sal y parabenos reestructurantes. Que actúan favorablemente contra la caída prematura del cabello. Y aceleran su crecimiento. Por su fórmula en armonía natural con nuestro cabello. Se aprovechan todos los beneficios. Bueno estoy leyendo verdad. Orgánicos de sus componentes del mar y la tierra. Les voy a hablar del shampoo. El shampoo les voy a decir acción anticaída. En lo personal no soy de que se me caiga tanto el cabello. Entonces se me caía lo normal. No noté que se me caía más. Ni que se me caía menos. Se me cae lo normal. Lo que se te tiene que caer cuando te cepillas el cabello. O bien cuando te bañas. Pro crecimiento sí. Yo no me medí el cabello. Porque mi plan antes de que me mandaran estos productos. Ya era cortármelo. O sea yo ya me lo quiero cortar hasta acá. Entonces por lo mismo de que ya no me estoy retocando esto. Como ven ya parezco chocoflan. Entonces mi plan era cortármelo. Por eso no me lo medí. Pero por azales del destino ya no me lo pude cortar. No se dieron los tiempos. Siempre que iba estaba cerrado el lugar. Entonces pues ya no pude. Pero sí pude notar que mi cabello me creció mucho más. Ahorita lo traigo planchado. Para que ustedes mismos vean. Cómo se... Cómo me creció. O sea sí me creció bastante. Les puedo decir que lo tenía por acá. Y esto fue como todo lo que me creció. Me creció muchísimo. Sí noté que me creció bastante. Pues es libre de salir para vernos. Y lo creemos y lo constamos. Sedosidad y efecto reductivo de frizz. No sé. Mi cabello siento que siempre ha sido de tener los pelitos medio alzados. Y con él este shampoo no sentía una diferencia. Yo sentía que seguía mi cabello frizzado. Me tengo que poner este aceitito que tengo aquí de la marca Bons. Si se dan cuenta ya se me está por acabar. Para que se me aplaquen los pelitos de acá. Porque pues sí con este shampoo yo sí notaba que seguía igual mi pelito medio frizzado. Sedosidad pues sí lo sentía suave. Pero he probado shampoos que me lo dejan todavía un poco más suave. ¿No irrita el cuero cabelludo? Bueno. Yo padezco dermatitis en el cuero cabelludo. Entonces mi cuero cabelludo todo el año está irritado. Todo el tiempo. Todo el tiempo lo tengo irritado, lo tengo inflamado, lo tengo con pues escamitas. No es caspa porque pues obviamente ya mi dermatitis va más allá de la caspa. Es un problema de inflamación glandular seborreica. Entonces no puedo decir si mi cabello realmente no sufría de esta. O sea sí noté que no se me resecó tanto. Eso sí puedo notar que mi cabello recibió una hidratación. Entonces ya no se sentía tan seco. Pero aún así pues yo sigo con este problema. Pues no tiene cura. Mi problema no tiene cura, solo se controla. Y en ciertas temporadas se me llega a agravar. Para mí es difícil decir que un shampoo no me irrita porque en sí todo el año mi cuero cabelludo está irritado. Lo que sí noté es que no me daba así como ganas de estarme rascando. Y eso es muy buena señal. Eso significa que no me resecó el cabello sino que me lo hidrató. Y eso me gustó. Y creo que sí. En general eso es como las ventajas y desventajas. Los pros y contras que noté del shampoo. Ok. El shampoo contiene romero, chile, aloe vera, linaza y variedad de algas marinas. Ahora voy con el acondicionador. Ahí está. Este es el acondicionador. Y el acondicionador contiene los siguientes ingredientes. Aquí me dieron su folleto para yo saber. Dímeme la información. Contiene aceite de coco, aceite de argán, aceite de macadamia y linaza. A pesar de que escuchamos de que es mucho aceite yo no sentí en ningún momento este producto aceitoso. Huele riquísimo. Lo que sí es que lo sentí un poquito más espeso que el shampoo. Obviamente un poco más espeso. Como si fuera una crema para peinar esa textura sentí en el acondicionador. Te da aquí los beneficios. Enriquece con cuatro aceites naturales que es lo que les venía diciendo. Reestructurante capilar que incrementa la resistencia e hidratación del cabello. Pero sí lo siento un poquito más grueso. Muy poco, muy leve. Pero no sé si esto se deba a que yo ya estaba usando un shampoo engrosador. Porque mi cabello es muy delgado. Entonces antes de ocupar estos yo ya estaba usando un shampoo engrosador. No sé si es por eso, sinceramente. Ingredientes suavizantes. Los acondicionadores por lo regular ayudan a que se suavicen durante el baño. Entonces este sí sentí que me suavizaba. Pero el que ocupo normalmente me lo suaviza todavía aún más. Como este es orgánico y natural. Le doy chance de que no me lo deje tan sedoso como los que traen químicos. Pero sí, no me deja el cabello tan suave como en otros productos que he usado. Teniendo en cuenta que los otros productos pues se ocupan ingredientes que son químicos. ¿Verdad? Dice antiestáticos y una rica mezcla. Protector de calor. Es la primera vez que en un acondicionador escucho que viene un protector de calor. Entonces eso es como que un plus muy fuerte, muy grande que hay que considerar en estos productos. Y pues bueno, tiene libre de siliconas. Y sí, sí lo creo. Pero en general, sinceramente me gustaron muchísimo los serums. Ahí sí noté como grandes cambios. Y díganme, los he estado ocupando estos productos más de un mes. Entonces ya conozco un poquito. Hubo otros productos de cabello que me mandaron. Ustedes saben, tengo videos de esos productos. Donde sí noté que quita el frizz y sí daba seducidad y brillo casi en la primera aplicación. En estos noté que a lo mejor su fuerte no es tanto eso. Sino es que sea, te estimula el crecimiento del cabello. Y también te lo protege, ¿no? Porque también trae ingredientes naturales. Es totalmente vegano. Pero eso sí, no noté que me quitara el frizz ni me diera tanta seducidad. De hecho, sí se me enredaba. Sí se me enredaba bastante el cabello. A comparación de otros productos que normalmente salen así súper, súper, súper lindo, ¿no? O sea, hasta con los dedos. Este sí noté que me quedaba muy enredado y se me esponjaba el cabello. Entonces, a estos productos de una calificación del 1 al 10 le pongo 7. Porque realmente siento que me faltó eso. Que sí necesito que mi cabello se le quite el frizz. Yo que sufro mucho de eso, los pelitos. No se me quitaban estos pelitos de frizz que tanto me molestan. Tenía que usar productos adicionales. Se me enredaba mucho el cabello. Y no lo sentí tan brilloso. No sentí tan brilloso mi cabello, no tan sedoso. A comparación de otros productos. Pero creo que lo demás me ha gustado. Me encantaron los serums. Definitivamente siento que estos son sus productos estrella. Los serums son unos productos que obviamente una vez terminándomelos, me los voy a volver a pedir. Porque me gustaron mucho. Y ya vi que con ellos no me causa alergia el de vitamina C. Esos me encantaron muchísimo. Recuerden que tenemos cupón de descuento con ellos. Si vienen de mi parte, aprovechenlo demasiado. Porque la verdad son productos muy, muy buenos. Y pues bueno, yo aquí me despido. Espero les haya gustado y les haya servido principalmente este video. Cuídense mucho. Y a ustedes las veo en el siguiente video. Bye. Bye.